La actriz mexicana Daniela Castro Al apuntar que no existió una causa probable para su arresto La actriz, de 52 años, fue arrestada el pasado 28 de septiembre Luego de que un guardia de seguridad de la tienda Saks of 5 En el centro comercial RIM de San Antonio La acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas Puedes leer Amenazan de muerte a Maribel Guardia y elenco de Cleopatra metió la pata La actriz depositó una fianza de 815 dólares Castro, una de las actrices de telenovelas más reconocidas en México Fue dejada en libertad luego de depositar una fianza de 815 dólares Pero negó las acusaciones y dijo que todo había sido un malentendido OMG No se dio ningún trato preferencial El procurador del condado de Besar, Nicola Hood, dijo al periódico que quería dejar en claro Que a la actriz no se le dio ningún tratamiento preferencial Y agregó que él no tenía idea de quién era ella Entérate, son unos charlatanes Explota Pat y Chapoy contra intrusos La juda explicó que el desistimiento del cargo se basó en una revisión exhaustiva del caso Y su oficina determinó evidencia insuficiente y falta de intención No parece que tuviera intención de robar esas cosas Lo miramos todo, dijo la juda al San Antonio Express News Tenemos pruebas de que ella gasta una buena cantidad de dinero en esta tienda Ella estuvo en la caja registradora unos 10 minutos pagando No parece que ella tuviera ninguna intención de robar estas cosas OMG Filtran fotos íntimas de Mariana Seoane El abogado de Castro, Michael Gross Dijo que en sus 31 años de ejercer la abogacía Nunca había visto un caso en el que un cliente pagara miles de dólares por artículos Pero fuera arrestado luego, todo Fue una confusión Lo que ocurrió, según Gross Fue que Castro regresó a la tienda con bolsas de ropa o accesorios que planeaba devolver o intercambiar Y, al entrar en la tienda, cubrió la ropa que planeaba comprar sobre una de las bolsas Luego se dirigió a una caja registradora Puede interesarte, Noelia confirma que incursionará en el cine Un video muestra que Castro pasó 10 minutos en caja registradora mientras dos empleados procesaban las devoluciones o intercambios y aumentaban el resto de sus compras Ella estaba gastando miles de dólares, dijo Gross Después de 10 minutos, ahora tiene tres bolsas y la alarma nunca se activa cuando sale de la tienda Punto Afuera, un guardia a cargo de prevenir pérdidas le dijo que nunca pagó Algunos de los artículos por lo que fue arrestada ¡Suscríbete al canal!